Una luna cumpera, tus pasos crearon celdas, difíciles de escapar, imposibles derribarás Sin lugar a dudas, sin límites, la propia Por ti me jugaré la vida entera, y no hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón Ven, devuélveme el amor, que tu alma me juro Devuélveme la vida Ay, tú, fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Ay, yo, devuélveme la vida Por ti me jugaré la vida entera, y no hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón Devuélveme, devuélveme el amor, que tu alma me robó Y devuélveme la vida Ay, tú, fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme, devuélveme las ganas de volar Te llevaste tú, mi vida Ah, te robaste mi alma y toda mi vida Y mi Dios Devuélveme el amor, que tu alma me robó Devuélveme el amor, que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó No hubo razón para que tu alma me robó